Con relación a San Francisco de Macorís, para terminar nuestra intervención, yo quisiera por favor, y me excusan la ignorancia, saber si se aprobó o no se aprobó el presupuesto del ayuntamiento. Y quisiera saber de cuánto, y ojalá que el departamento de prensa de aquí de Telenor nos facilite... 327 millones. 327 millones. 900 y algo. Sí, aquí tengo una información, pero entonces como no me pasaron la fuente... Creo que decreció unos millones de pesos. Según lo que yo tengo aquí, pero entonces no me dieron la fuente. Dice que son 327 millones 700 mil pesos que se aprobaron. El jueves pasado, en una sesión extraordinaria. Bueno, entonces aparentemente se subsanó la situación que había ahí, que según nuestra fuente... Porque este es un periodo diferente a los demás periodos. Primera vez que vamos a tener una alcaldía que cuatro meses antes tendrá que entregar de lo que prevé la Constitución. Y lo que era diseñado para separar, se hizo en febrero, va a haber elecciones, va a haber cambio de mando. El aprobar un presupuesto en esta época con una característica como la que vamos a tener de un alcalde que no lo va a cumplir porque él va a entregar en marzo, en abril. Porque Alex no va a participar ni va a aspirar a la alcaldía. En este caso, va a ser el que entre, va a encontrar un presupuesto diseñado a la fórmula del que está. Eso es lo interesante. Yo voy a hablar de esa parte. Tenemos aquí que para gastos, gastos para servicios, 11 millones 597 mil pesos. Que eso es un 31% de los 327. Para inversión, 131 millones. Es el 40%. De ahí se va a subdividir para presupuesto participativo y el propio que planifica la oficina de planificación del ayuntamiento. Ahí está. Entonces tenemos para el año 2020, 327 millones de pesos aprobados. Entonces es que se subsanó lo que había ahí de los bonos y la canasta. No se aprobaron bonos y canastas para ahora, para el 2019. Fue una... El micrófono solo, gracias. Con problema. Con problema. Se subsanó. No, entonces quiere decir que se van a dar los bonos a los regidores y se van a dar las canastas especiales que ellos querían. Cuando tú haces la investigación, chequeate. Tú verás todo lo que pasó. A quién se llamó, a todas las cosas que se hicieron para evitar que eso se aprobara y como quiera se aprobó. Se aprobó. Es un problema del diablo. Ahí está. Pero nadie se atreva a decir quiénes son. Que será lo importante, que alguien mencione a esos regidores. Pero yo no sé que nadie se atreva a decir quiénes son. Cuando tú tienes un cuerpo de periodista a tu disposición. Pero yo te estoy pidiendo al departamento de prensa que me dé sus datos porque yo no pude participar. No, y también las secciones son públicas. También está ahí. Yo creo que yo no pude participar. Pueden ir. No, pero además de eso, los amarros políticos que se hicieron, la llamadera y todas las cosas. Claro, ese que está ahí sentado lo sabe. Ese que está ahí sentado lo sabe. Pero todos ellos saben todo lo que pasó. Ajá. Pero dígalo. Dígalo. Porque ustedes se están haciendo cómplices. Difícil. Se están haciendo cómplices de... No, yo le estoy dando la importancia a que merece cada cosa. Y saben que cada quien se mueve ya. Ah, pero entonces, ¿y cómo vamos a cambiar como sociedad? Si tenemos en el ayuntamiento de San Francisco Macorio un grupo de gente negociando. Si el hecho de yo tener conocimiento me hace cómplice porque vaya a recibir cosas del ayuntamiento. No lo hice cuando era regidor, entonces. No, 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 para lo que yo me refiero es a que tengamos un grupo de gente, en el caso de que así sea, negociando con el dinero del pueblo, utilizando ahí su posición de regidor para beneficiarse de manera particular, para beneficiar a sus partidos. Nadie tiene que llamarse engaño. La sala capitular siempre ha tenido una participación en los recursos que tiene que ver con la asistencia social. No, 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 espérate, espérate. Esa es la temática que se ha cambiado. Porque no creo que sea para Frank Achela y Romo, porque tendría que existir cumplimiento o cubrimiento de gastos de ese tipo. No, no, no. Bueno, si es un grupo político y se dan bonos, tiene que ser repartido para los que son acólitos a ese partido. Ahora, duro es ver a un regidor que con esos bonos haga compra que sea para su casa. Ay, bueno, es lo que me dicen que muchísima gente... Si eso es así... Mira, Gerján habló del departamento de prensa del ayuntamiento. Esto se jodió. Francis, Julio y Sócrates que están ahí más ligados. Me parece que el departamento de prensa del ayuntamiento, no sé quién lo dirige. David Díaz. David Díaz. Sí, debió más de esa nota. No, no, solo esa nota. Y de hecho, de alguna manera se lo han manifestado a Alex. O sea, ¿qué ha pasado con el departamento de prensa del ayuntamiento? O sea, no vemos que las informaciones se emiten. Siendo Alex comunicador, no ha tenido... Yo lo que no entiendo es que cuando hay un chisme, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué no saben eso? No, porque el ayuntamiento que debe informar también. El ayuntamiento debe informar eso. Yo también pregunto a ustedes, Sócrates. De qué? Fulvio, ustedes... ¿A qué pueblo no sabía eso? ¿De qué se puso el presupuesto? A Sócrates le pregunto a Fulvio, que están ahí dentro. Me parece que el departamento de prensa del ayuntamiento no ha sido tan eficiente en el rol que debe de jugar. O sea, ¿qué ha pasado? David Díezqué, y me gustaría que está viendo el programa. No, pero es que no veo. O sea, no. Pero una cosa es que tenga conocimiento y otra es que haga... ¿Qué es lo que hubo ahí? Pero no me refiero a ese caso. Pero está en la página del ayuntamiento. Sócrates, Fulvio, no me refiero solamente a ese caso, mi amor. Es que hace tendencia de ignorancia. No, pero escucha. Está en la página del ayuntamiento. No, Fulvio, no me refiero a ese caso solamente. No, no, no me refiero a ese caso. Es que hay que publicarlo. Pero no es solo el caso de la aprobación del presupuesto. Es el manejo completo de ese departamento del ayuntamiento municipal. No está aprobado. Tengo que corregir eso. Ah, ¿cómo así? Definitivo no. Está aprobado en primera lectura, como diría el Congreso. Pues yo nunca he visto un... Tiene 15 días la sociedad civil, el pueblo, para opinar sobre ese presupuesto y hacerle las recomendaciones. La sala en la próxima sesión que conocerá es ordinaria. O sea, se va a plantear esto. Y ahí queda definitivamente aprobado. Y que se van a coger canastas. Yo estoy aquí en la página de... Y que se van a coger canastas. Y que van a beber. Van a beber. Yo estoy en la página que creo que es la de la alcaldía. Y van a dar bono también. Enfócame aquí, por favor. Miren, antes de la pausa. Todos los años. Yo estoy chequeando aquí. Y aquí yo no veo ninguna información que me hable. Y a Wander le va a enviar un bono también. Y que el Consejo Municipal declara a SFM, no sé, reconocen Ayuntamiento de San Francisco de Macoría, Ayuntamiento de Inaugura Parque en Vista del Valle. Por ahí yo no veo lo que me habla del presupuesto. No, porque ahí tampoco te sale lo de la fundación con la FIJU. No, pero debería... No está actualizado. Pero a punto de... Mira, le acabo de abrir y después se deberían actualizar a la FIJU. Un acuerdo de título institucional por la transparencia con la FIJU y no figura eso. Mira, dejo esta pregunta y no vamos a la pausa. O sea, en los tiempos que tengo en los medios, y ahora que es el caso que estamos hablando, o sea, es muy poca la información de manera formal que vemos de los ayuntamientos, del Ayuntamiento de San Francisco. Y esta no ha sido la excepción. ¿Dónde están las informaciones oficiales? No las mandan, no las hacen. Sí, de verdad que deberán mandar la nota. No los realizan, ha sido ineficiente. Sí. Vámonos nosotros a una breve pausa. Quédese ahí, que continuamos con más en De Mañana. Ahí está. Es verdad. ¿Cuándo a los medios ha llegado una nota? De mañana.